El periodista Vito Quiles es ignorado nuevamente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Mireia Bey, que pertenece a la CUP, no responde a la pregunta del periodista y contesta con arrogancia. ¿Qué os parece la mordaza al periodista? Házmelo saber en los comentarios. Como ya sabemos no es la primera vez que se trata así a un reportero. La paciencia de Vito Quiles es infinita. Escuchemos sus palabras. Sí, portavoz, buenos días. Si usted hablaba de vivienda, yo quería preguntarle por las graves y alarmantes consecuencias que se están viviendo en Barcelona, fruto de la ocupación. Estamos viendo como los vecinos este jueves han convocado una manifestación, los vecinos de Bonanova, de las zonas del cubo y de la ruina, porque están viendo como los ocupan a sus anchas, con hachas, con palos, han agarrido a vecinos. Quería saber si usted cree que se debe tomar alguna medida para protegerles a estos vecinos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Portavoz, respeto a los vecinos simplemente de la Bonanova, que a lo mejor incluso pueden ser votantes suyos. Mire, si quiere que hablemos de respeto, podemos hablar de quién le financia su medio. Pero como ya se lo he preguntado varias veces y ustedes nunca responden... No, ahora ya no. Y sí quería preguntar, Economía ha mandado un informe a la Unión Europea. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado no olvides dar me gusta. Saludos autarqueros. Gracias. Gracias.